Hola, ¿cómo están? Yo soy Mayi López, acompáñenme a mis clases en línea, hoy es un día mejor. Pues este regreso a clases ha sido súper diferente ahora estudiando desde casa, pero déjenme ser bien sincera, algo que me ha ayudado mucho es usar la tecnología y por ejemplo aquí de este lado tengo mi impresora HP Smart Tank 530, que ha sido de maravilla en este regreso a clases porque puedo imprimir fotos, escanear trabajos de la escuela y cumplir y entregarlos a la perfección. Y lo mejor es que lo puedo hacer desde mi celular con esta aplicación de HP Smart. Algo que me ha ayudado mucho a mí en este regreso a clases son los siguientes tips que te quiero compartir. Número 1, apóyate de la tecnología. Realmente tener esta impresora en mi casa, tanto mi familia y a mí, nos ha facilitado todo este proceso por todas las funciones que tiene. Número 2, bañate antes de empezar tus clases. Eso te va a ayudar a activarte y a que no te sientas tan dormido. Número 3, desayuna algo. Si es nutritivo, excelente. Número 4, ten un lugar específico, no pasa nada si es grande, chiquito, con que tengas una mesa o un lugar específico está perfecto. Aquí mis papás me adecuaron a este lugar, era aquí en mi cuarto para poder tener mis clases. Hoy tuve mi clase de español, me pidieron llenar unas cosas e imprimirlas, entonces lo voy a hacer de la manera más fácil, que es con esta impresora HP Smart Tank 530 y con esta aplicación de HP Smart. Abrimos la aplicación de HP Smart, vamos a nuestros documentos y seleccionamos el archivo que queramos. Y así de fácil, oprimimos el botón de imprimir. Y listo, acompáñenme a hacer mi tarea. Una de las cosas por las que decidimos tener esta impresora HP Smart Tank 530 es porque con su tinta podemos imprimir hasta 12 mil hojas en negro u 8 mil a color. Ahora sí, vamos a empezar. Pues yo ya terminé mi tarea, ojalá saque un 10. Ahora vamos a escanearla para mandársela a la maestra. Lo mejor es que la puedes hacer directamente desde esta impresora. Y ahora sí, a escanear. Pues así son mis días ahora en este regreso a clases. La verdad siento que me ha estado yendo muy bien, apoyada de la tecnología. Todo es muchísimo más práctico, muchísimo más fácil. Y pues básicamente me levanto a las 7, como ya les dije me baño, desayuno algo nutritivo. Me vengo a mi espacio, empiezo mis clases, por ahí de las 2.45 voy acabando, después voy a comer y termino mis tareas pendientes. Y algo que disfruto mucho ahora que tengo esta impresora es imprimir fotos para decorar mi cuarto o algún detalle que le quiera dar a una amiga que cumple años. Por ejemplo, ahorita tengo la idea de imprimir fotos de mi madrina que cumple años muy pronto y se me hizo un muy lindo detalle imprimir un collage de ella con esta aplicación de HP Smart, como ya les dije. Aquí nos vamos a imprimir fotos. Seleccionamos la foto que queramos. Y así de fácil con un botón puedes tener un lindo detalle. Imprimir. Y listo, ya está la foto para mi madrina. Recuerden que aunque estemos pasando por una época medio diferente, es muy importante seguir con nuestra actitud positiva, echarle muchas ganas a la escuela y pues qué mejor que apoyarnos con la tecnología. Si quieren más información sobre la impresora, les dejo el link en la caja de descripción. Yo soy Mayi López y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!